Bien amigos, es momento de la Conexión X aquí en Sábado al Día, una ocasión o más bien un momento atípico para los que tradicionalmente tenemos en la Conexión X, ¿verdad? Porque muy pocas veces tenemos personas tan polifacéticas. En esta ocasión tenemos a alguien que es diseñador, director de arte, escritor, arquitecto primeramente y creador audiovisual. Según lo que estuve viendo es una persona que primero pinta y luego transfigura a través de la digitalización todo eso que su mente puede maquinar. En esta ocasión además está promoviendo una exposición interesantísima que tiene en Casa de Cultura aquí en Santiago. Pero bueno, sin más vamos a recibir a Karim López. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí, Karim. El invitado parece más invitado mío que invitado tuyo. Usted fue la política y yo más por arte. Ustedes tenían un diálogo fuera de récord ahí que eso metía miedo y vi de dónde que se conoce. Karim, ¿todo bien? Tranquilo. ¿Cuántas veces te han sacado un sábado de tu casa a esta hora? Muchas para ser sincero. Muchas, para ser sincero. No, parece, no. ¿En serio? No, porque... ¿Parece como acabado de levantar? No, no, tú te ves como una persona más aislada, muy distinto a alguien a quien yo aprecio y que es tu padre, que es mi amigo también, Lincoln López, que de vez en cuando yo me lo llevo para donde el mono y nos bebemos un cafecito, un juguito ahí. Oh, vaya. Sí, hemos coincidido en el mono varias veces. Así que... Ese es el punto de referencia. Tenemos que ir al mono, hay varios temas que hablar. Cuando tú digas. Karim, estás promoviendo la exposición Arcanas, transfiguración afro-caribeña y femenina del tarot. Y a medida que vamos a ir pasando imágenes, yo quisiera que tú nos expliques en qué consiste esta exposición. ¿Y cómo surge? Bueno, surge básicamente porque desde siempre a mí me ha gustado esa iconografía de las cartas del tarot. No porque creyera en ellas o porque siempre estaba buscando que me las leyera. Era como las figuritas, desde niño siempre las veía, creo que era una amiga de mi abuela quien las usaba o algo. Las veía, sí. Y me lo encontraba fascinante y desde hace un tiempito atrás estaba viendo la idea de cómo hacía una serie de piezas visuales, de cómo uno coge esos personajes de esas cartas y los vuelve mujeres. Por ejemplo, uno coge el mago, que es una figura bien así, como bien medieval, bien feudal, y la vuelve, en ese caso, una santera, que son ya mujeres como afro-caribeñas. Imágenes profundas. Sí, claro, la idea... Sí, ahí estamos viendo muy, digamos... Esa que está viendo en escena es, por ejemplo, la diabla, cuando coge la imagen del diablo en la carta que representa como bajos deseos, lujurias, y la vuelves una diabla, se vuelve en la clásica mujer chapeadora que tiene a sus pies unos perros. ¿Cuántas veces uno como hombre no ha estado ahí? Pero porque ella está encadenada. ¿Esto también significa algo? La iconografía de la carta tiene como la figura clásica del diablo, que tiene dos humanos encadenados. Representa como que los humanos son esclavos de su propio deseo. En ese filtro es más como que esta chica tiene dos perros encadenados que son los hombres. Que tiene el control. Exacto. ¿Cuántas veces no ha estado tú ahí, por ejemplo? Bueno, tendría que... ¿Quién es la jefa de la casa? ¿Qué más de la que tú quisieras admitir? Todos somos víctimas de un chapeo de una forma u otra, ¿verdad que sí? Más de la que la quisiéramos admitir a veces. Y claro, la idea referente a eso no es como hacer un rediseño de cartas desde esa onda de adivinación. Es más como para hacer una radiografía de cómo es la mujer del trópico. Esa que nosotros hemos crecido y reconocemos en la calle. La mujer mágica, la mujer santa, la mujer sexy, la mujer diabla, la mujer... Distintas versiones. Sí, claro. Yo crecí en un matriarcado mayormente. Entonces uno reconoce, o sea, viendo esas piezas, uno puede decir, ¿Cómo? Mira, esa era mi abuela, esta es mi prima, esta es mi hermana, este... Todo tiene que ver básicamente con esa evolución que ha tenido la mujer afroantillana, si se quiere. Sí, esa es la explicación. Esa mujer medieval llegando hasta la mujer contemporánea. No, realmente es una descripción, es llevar esa figura medieval a lo que son ahora las mujeres. En el caso de las mujeres, propiamente, que en esta ocasión, por eso te hice la pregunta sobre los contemporáneos... Trátanos suave. No, 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 siempre, siempre. Sin ustedes no hay mundo. Y ante, digamos, las cuestiones que surgen en torno al comportamiento ético y moral de la mujer, ¿lo contemplas allí? Se habla incluso de degradación de los valores, o por lo menos ya la mujer no es tan retraída, tan aislada como lo era en décadas anteriores. ¿Tú tratas en esta exposición esa mujer de estos momentos actuales? Sí, claro. ¿La mujer del TikTok, la mujer del Instagram? La evolución. Sí, claro. De hecho, hay unas piezas ahí que es una referente a la muerte, que es la clásica mujer como que se sobrepone a esas vejaciones, es un caballo así, emerge victoriosa, con cabezas de hombre a sus pies. No es nada panfletario ni decir que así es que tiene que ser, es algo que vemos, ¿no? La manifestación real. Ciertas mujeres que logran sobreponerse a eso, como también hay otras que no. O sea, no es, digamos, nada que así debiera de ser, o así es como yo pienso, que es el ideal. Es simplemente una radiografía de esto, lo que hay hasta el momento. ¿Qué tiempo se lleva plasmar todo esto? ¿Qué tiempo de trabajo? ¿Y cuál fue el proceso que agotaste hasta llegar a esos cuadros? Mucho tiempo. Ajá, pero un promedio. A grosso modo, esas son ilustraciones intervenidas. Comienza un proceso de haciendo el dibujo a mano, a lápiz, a tinta, en una hoja 11x17. Eso se escanea. Luego se le da un tratamiento digital en cuanto a color, superposiciones y demás. Luego es impreso en tela, como pueden ver ahí. Y a partir de ahí empiezan a intervenirse con tinta, lápiz, pastel, que es lo que le empieza a dar como las texturas. ¿Se encuentran a la venta? Sí, claro. Una corrección, no es Casa de la Cultura, sino Palacio Consistorial. Palacio Consistorial, ciertamente. Así es. Si acaso. Palacio Consistorial. ¿Dónde están a la venta? ¿Cómo obtenerlas? Exacto. Están, este, allá mismo están en exposición y pueden dirigirse a mis redes sociales, como Karim López P. Y ahí está. Como dicen esos relajos siempre, dije, escríbeme por privado. Escríbeme por privado. Karim, dentro de las manifestaciones que tú has logrado plasmar, ya sea audiovisuales, a través de la música, artísticas, a través de la pintura, ¿alguna de estas surgen de tus sueños en algún momento? Sí, a mí, o sea, yo soy arquitecto de profesión y desde mucho tiempo atrás, desde que era niño, le hace dos semanas atrás, no es broma, a mí siempre lo que me ha gustado es el arte como de contar historias, como narrar historias. Ah, mire, y pasó esto, y yo qué, cómo hacer cuentos de eso. Entonces, pienso que las diferentes ramas que uno usa es como medios de narrar historias. Cuando tú eres arquitecto, tú haces una narrativa espacial, o sea, un espacio lleva a otro y eso cuenta una historia. Así que a mí no me gusta definirme como y soy esto, y soy esto, y lo otro, que se oye como cierto agayú, por decir algo, esa no es la idea. A mí lo que me gusta es contar historias y estos son simplemente medios diferentes para hacerlo. Luis, al iniciar, te hizo el comentario de que yo le había comentado, de que había invitado a un rockero. Esa es una parte, una faceta extra, señores. El que ve la foto del flyer no dice que es la persona que está aquí. Exactamente, y agregando, señores, de que por lo general, aquí estamos observando a una persona pacífica, tranquila. Tenemos la mala imagen de que el rockero es activo en todos los sentidos. No, pero él tiene todo combinado porque él tiene buen sentido del humor. Es que es muy temprano todavía. ¿Cómo haces esta combinación? ¿Cómo surgen estas cosas? ¿Y qué te apasiona más? Quizá vieron la foto del flyer con la barba, entonces generalmente... Ese no es. ¿Qué dilema, la foto del flyer? De cuando en cuando me la dejo. El secreto es que cuando me reengancho en el préstamo, me la dejo, me la afecto para darme... Dependiendo cómo anda el historial crediticio. Dos meses de chance para que los cobradores no me conozcan. Es broma también. Realmente es eso. Como te andaba diciendo al principio, a mí lo que me gusta es contar historias. Y los medios son realmente eso. Hay cosas que quizá con una pieza musical uno logra expresar una emoción más fácil que simplemente dibujándola. O se llega a un cierto margen de público. Pero esa parte te apasiona más que la música rock. ¿Cómo te apasionas? ¿Te viste de negro? ¿Cómo son esas cosas? Cuéntame. No, realmente a la hora de uno subirse a un escenario... Se transforma. No hay una cara de Karim que es rockero, ahora se pone puya y se pinta. Además de que hay muchos, digamos, prejuicios referentes a eso. La gente piensa en rockero y piensa en unos tipos ahí que... Ha cambiado la cosa. Están dentro de un estereotipo. No, no han cambiado. Shakira. Siempre han sido los mismos. Lo que digo es que los malos prejuicios son los que más siempre han, digamos, puesto bajo la luz pública. Pero eran los abuelitos que pensaban así. Ahora tenemos una generación que, repito, innovada y cambiada. Ahora hay un público que... Bueno, siempre ha existido un público que le gusta la música rock. Bueno, yo te voy a decir algo. Como el caso de Soda Stereo. Yo no soy tendente a escuchar el rock pesado, heavy metal, como le dicen, pero a mí me gusta un Héroes del Silencio, un Duendes Verdes, ¿cómo que se llama? De que eran de Nicaragua, me parece. Enanitos Verdes. Enanitos Verdes. Los mismos... Amigos Invisibles, mi amor. Todo eso, me gusta, amor. Me gustan esa clase de rock y no necesariamente... La baja honda. Sí. Pero Shakira también hace una combinación chula y a nosotros las mujeres nos influenció bastante. Es decir, que no es tan negativa la cosa. Que dicho sea de paso, hay una crítica que uno escucha por ahí en redes referente a Shakira, que cuando salió era... Era muy como hacia los lados de Lani Morissette, ahora está cantando reggaetón. Sí. Y es lo que ha sabido engancharse bien con las bolas del momento y de eso se trata el negocio de la música. Y le ha resultado bien, así que bien por ella. Claro que sí. Karim, en el caso entonces de... Un criterio o una concepción de lo que en esencia es el rock, ¿cómo tú lo definirías? Porque si no debemos apegarnos a los prejuicios, por ejemplo, ¿cómo tú definirías el rock? ¿Qué significa? ¿Qué trata de proyectar el rock? El rock es una música mayormente de, digamos, de expresión. El rock tiene una amplitud en cuanto a las cosas que puede tratar. Cuando tú te sientes enojado con algo, frustrado con algo, el rock es una buena vía. Cuando tú te sientes romántico, hay muchísimas canciones rockeras que son súper románticas y son muy famosas. Cuando tú quieres hacer una denuncia, el rock es una plataforma ideal. Cuando tú quieres irte muy lírico y muy abstracto con las líneas, el rock igual es una plataforma. No es por echar abajo a nadie, pero si tú escucharas una canción urbana, ejemplo, con una letra muy abstracta, muy poética, como que no pega. No pega. Entonces, en el sentido de la queja social, ¿tú crees que hay una relación entre el rock y el hip hop o el rap? Sí, claro. El problema con eso es que el rock era como la herramienta primordial ante eso y como en los años 90 y algo como ese foco pasó, como que ya comenzó a pegarse el hip hop con los raperos en esa época, entonces como que hubo un cambio de plataforma. ¿Por qué ha perdurado más entonces ese movimiento urbano, como le dicen ahora? ¿Tú crees que se identificó más con esta cultura occidental? Sí, eso es una y en otra parte yo tengo una teoría. ¿Cuál? Es que si te fijas el rock hacia la época de 80 hacia atrás, era una música que además de que hablabas referente a protestas y cosas de esas, había un elemento divertido en eso, una música como que te hacía sentir cierta diversión. De ahí en adelante, el rock como en los 90 para acá con Iván y compañía de operaciones empezó a ponerse hacia la mayoría demasiado introspectiva y demasiado, entonces el hip hop comenzó a reemplazar eso como de aquí estamos hablando de carros, aquí estamos hablando de mujeres y demás, no hay que estar deprimido todo el tiempo y la juventud dijo, oh espera, eso se identifica más conmigo que estos tigres que lo que están. Ah, mientras el rock buscaba la parte comercial, el hip hop o el rap buscaba más la extroversión, la explicitez de las letras. Correctamente. Hay que resaltar algo, aunque toda la vida se ha criticado la música de rock, indiscutiblemente son personas que estudiaron música, que se prepararon, ahora tenemos un género urbano que no sabe nada de música. Yo no sería tan totalitario como Kismel, porque me consta, incluso tengo amigos de infancia que estudiaron música y estudiaron canto, sin embargo, la manifestación del género urbano desde mi punto de vista, la han concebido, la han concebido, sí, pero los hay, entonces no podemos ser absolutistas. En el caso del género urbano son personas que estratégicamente buscan hacer lo que el público le pide, claro, habría que ver cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer de todo por el dinero que produce ese tipo de contenido. Una persona con una mentalidad polifacética así o tan diversa, ¿cómo organiza las ideas en el día a día? Referente a eso que tú estabas diciendo ahora mismo, hay un elemento en cuanto al rock que al urbano que es muy importante digamos que señalar, para los chicos que se meten a la onda urbana, eso representa para ellos muchas veces una escalada social, era lo que hace unos años atrás era ser pelotero, yo estoy en un barrio, estoy en una cierta situación, o hago esto o sigo comiendo un cable, digamos así, entonces ese sentido y le da esa sensación de urgencia, de necesito pegarme porque necesito salir de aquí. Generalmente esas personas que se meten a una banda de rock o lo que sea, siempre son clase media, siempre tienen un trabajo, siempre tienen otro estatus en el que no necesariamente es mejor, pero tienen ya otras responsabilidades en lo que la música se convierte en un hobby, o sea que no hay ese elemento de necesito agarrarme de aquí porque si no, no voy, entonces esa es la diferencia. Sinceramente es una realidad socioeconómica que el que no la acepte está, pienso que equivocada, porque a esos muchachos que ven eso como una alternativa como bien has dicho para salir de esa pobreza extrema, el CONEP no les envía una invitación para poner, digamos, un grupo empresarial, una invitación para un curso de formación o para un diplomado, no tienen oportunidades. Ejemplos referente a eso, uno invita, porque lo he visto, uno invita, ejemplo, a un artista urbano, un chico de esos, o que iremos a hacer una gira nacional, presentarnos, hay que ir a un programa a la capital, te van a decir que sí, por supuesto, claro, ¿cuándo nos vamos? cuando tú invitas a un rockero, espérate, yo trabajo, déjame pedir permiso con mi jefe, no puedo, porque yo qué, entonces, esa es la diferencia. Es decir que el urbano solo se dedica a la música, el rockero se dedica a diversas cosas. No, el rockero tiene otras responsabilidades, que ve eso como un hobby, el urbano está dispuesto a hacer lo que sea simplemente para salir adelante en eso. Porque el dinero del pasaje lo busca apretado, posiblemente donde el colmadero del barrio, es una situación económica, como te decía. Claro, no hay que generalizar con eso, así que, ahora respondiendo a la pregunta que hiciste después, uno está en un mundo muy globalizado y multifacético, hay que pensar en capas muchas veces, o sea que no es, o sea, imagino que tú estás aquí haciendo este programa ahora y quizás estás pensando en un problema que tienes en la casa, en una deuda que debes, o sea que, estas ya no son épocas como del unipensamiento, hago esto ahora y después, hay que pensar en muchas cosas al mismo tiempo y así es como lo veo. Desde tu opinión, cuando hablamos de que el género urbano es de la clase baja y que el rock quizás es de clase media, media alta, ¿por qué la creencia o el temor a visualizar los jóvenes de música rock o que simpatizan por ese tipo de música y no se le tiene el mismo miedo o el mismo pánico a los que simpatizan por la música urbana? Yo siento que eso hay, hay un poco de tradición ahí metido en eso, porque cuando yo estaba, por ejemplo, en el colegio, había siempre muchas, digamos, falsas creencias de que el rockero era satánico y que estaba metido en una clase de creencias medio raras, mientras que estos chicos urbanos o esta persona que se pega en ese género tienen entonces una cierta demostración de poderío económico y nadie le tiene miedo a eso. Brevemente, porque queremos darle primordialidad a tu exposición. Claro. ¿Cuál es la mejor forma de apreciar una obra de arte? Únicamente deteniéndose frente a ella y dejar que la obra te hable y hacerte tu propiedad de ella. Karin, gracias absoluta por estar con nosotros. Un placer. Un placer es mío. Ojalá se repite en otra ocasión la visita.